Música Bueno señores, así es el espectáculo comienza hoy, hoy se estrena aquí Y yo tengo una mujer que yo me he vuelto loco con ella, porque ella es como otra cosa Aquí en la iglesia dice que fulano es otra cosa A Olga Lara, ella viene siendo como la Olga Lara del espectáculo Vamos a dar y vamos a saludar a Paloma Bonilla Paloma, ahí como dicen en el cosete, tiquiti Paloma Bella, ¿cómo está todo? Todo bien, gracias por la invitación Es un privilegio tenerte aquí, un honor Además, la productora nuestra te ama Y yo la llamaba, ella te ama Ella dice, escúchale, pues eso es lo más chulo que hay De verdad que sí Paloma, ¿cómo fue cuando estábamos hablando aquí que tú estabas hablando? Chisme, ¿cómo es? Vamos a chismear con cerebro Pero ¿por qué tú dices? Claro, porque la gente entiende cuando escucha chisme, ay Dios Se puede chismear con cerebro Que eso quiere decir que no hay que llegar a insultar, a discriminar Porque los famosos son humanos también Eso es verdad, Paloma O sea, uno puede decir cosas que estén haciendo algo negativo Pero hay formas ¿Cuánto? Con cerebro Paloma, ¿cuántos piropos te han echado de tus ojos? Porque tú tienes ojos tan expresivos y tan hermosos Mira, mira, tú no viste eso, mira ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oh Dios Mi maquillista ayuda también Yo sé ni hice el final Paloma, yo hay que hacer un abanico de cosas Yo recibí aquí de todo lo que hay en el medio Ahora mismo actualmente de todos los cosas El resumen de la semana El resumen de la semana Se podría decir Yo te lo puedo dejar a ti que tú Sí, podemos empezar realmente la farandulada Dominicana estuvo de fiesta Se podría decir Perdóname, tú viste que estamos cerrando este programa Con broche de oro Dígase usted ¿Cuándo? Viste, es ahí Pero la farándula estuvo de fiesta Y a mí me encantó, de verdad Porque se estrenó por primera vez La primera edición de los premios Primero de agosto Ah, sí Que es como Déjame decirlo con cerebro ¿Con qué? Como un premio por fin libre Donde se premia por el talento Hey, contrátamela ya Contrátamela fija ya Donde no hay que decir Mira Te voy al primer día O sea, ¿cómo pasa? Déjame yo hacerlo bien Porque es el primer día Entonces Pero tenemos un premio libre Que ojalá que lo apoyen Porque nosotros somos los que tenemos que apoyarlo Para que él pueda seguir Sí, eso es verdad Para que él pueda ir el año que viene Con el toleta de presentadora que tenía Soy la luna Que esa es Eso estaba fuera de mí La señora de la palabra Eso estaba fuera de mí Eso es seré Pero la maestra de la maestra estaba ahí Yuli Carlos También Eso fue fuera de liga O sea, definitivamente Albelo tuvo este grupo de mujeres Que yo me imagino Cuando él las unió Miren lo que tengo aquí De una vez le dijeron que sí Porque también él es un hombre Que ha demostrado también Que la farándula La historia Se sabe la historia De los ardidos dominicanos como nada Sí, señor O sea, yo a él lo admiro muchísimo Hicieron este premio Vamos a ver los ganadores Ahí tenemos las imágenes Para ir diciendo cada ganador Ok Que tenemos aquí Ajá, no importa Seguimos hablando Bueno, pero tenemos que Es lo que vengan los ganadores María Cela Álvarez Se llevó dos premios Se llevó por esta noche María Cela En el renglón de Contenido de variedades Y conductora de variedades María Cela Sí, María Cela Álvarez En ese también tuvimos a Diana Lora Que es su compañera Que ganó como conductora De reparto de variedades Muy bien Iván Ruiz ganó como Yo tengo un amor-odio Con Iván Espérate, espérate Espérate, me gustó Atención Iván Un amor-odio Sí, porque realmente ¿Y por qué? O sea, yo admiro mucho su trabajo Pero a veces yo siento ¿Cómo decirlo? Que no sé si Cuando uno ve el show del mediodía Lo que era antes Y uno ve lo que se ha convertido ahora No te gusta Lora A mí me encanta Es que parece como un gallinero ¿Un qué? Un gallinero Pero... Entonces no es como un respeto Todo el mundo se habla por encima del otro Es como una competencia Él dice que la nueva televisión Que eso es nueva televisión Entonces la nueva televisión Tiene que decaer Hay diablo Tenemos que brindar calidad Porque nosotros nos quejamos No, que la televisión dominicana no sirve Pero entonces a la gente le gusta eso A la gente le gusta ese gallinero Entonces es como que El morbo O sea, ese morbo Pero es un programa que tiene un abanico De muchas cosas positivas Exacto Y hay que viendo lo del amor y el odio Porque tiene cosas también Que son positivísimas No, y el amor y el odio Porque venimos con Con esa camada Que uno creció Viendo el show del mediodía Ya Entonces cuando uno ve El resultado ahora Nos dice como Yo soy el resultado Yo duré 12 años cantando A mí personalmente Este gallinero no me gusta Sí me encanta Pero reconoce Pero reconozco No, y su talento Y me encanta que siga Lo de ayudar personas Sí Que creo que eso es lo que Nunca se debe de dejar Y si tiene la oportunidad Tiene las relaciones para hacerlo Que lo siga haciendo Y no tiene competencia Está ahí arriba el programa No, entonces eso es también Que a veces la gente no entiende Cuando gana Que dice pero por qué Lo que pasa es que la gente Tiene que entender Que el público que ve La televisión local Es la masa Es la masa más grande Y él está trabajando Para las masas Exactamente O sea la gente ve El Pachá ¿El quién? El Pachá Que uno dice Pero cómo Pero es porque el público ¿El quién? ¿El quién? El Pachá No, pero ese sí se ha ido Que el Pachá Yo creo que le va a dar un yello O sea yo me lo imagino a él El sábado Porque ganó Fue Daniel Zarco que ganó No me digas que ganó él Entonces ganó Daniel Y ahorita está el Pachá Y ¿Por qué yo? Sí, es verdad Es verdad Sé otro también Sí, es verdad Pero con él yo no tengo amor o Dios No me digas No voy a decir lo que tengo No, no te da Porque va a sonar muy bullying No, no Yo es demasiado drama Demasiado show Yo entiendo que eso es lo que vende Que eso es lo que él ha funcionado No soy de la que me como el cuento De que no Eso es un personaje ¿Esos son qué? Que dicen Eso es un personaje O sea que él le fue Ay, yo no sé Yo la verdad no creo Que es que de verdad Eso es un personaje Yo no Él es muy intenso Yo no puedo Fue mi me encanta No, yo creo que yo voy a salir caminando O sea, a mí no me voy a decir Como personaje Usted es así Ay, no, no Yo no puedo Usted está hablando de Pachá Él es muy intenso Demasiado No, él es intenso Es una persona Ese es él O sea, ahí es como Ay, no Vamos a seguir con otra dama Que es Alicia Ortega Que se convirtió en la ganadora del renglón De productora de programas de investigación Por el informe También un programa que me gusta mucho Es Qué Chévere Saber Porque aunque la gente diga Ay, que esos programas tienen que existir Programas que eduquen De manera divertida Sí, ellos volvieron Ellos salieron un tiempo ¿En el memorario? Sí, no, están los sábados Están los sábados las 7 Y también ganó Irving Alberti Que lo quiero muchísimo Ganó El Manín Me encanta Le tengo un cariño a él También tenemos a Albert Mena Que gana por primera vez Que me encanta Albert Mena para mí es un animador Es un chico Que con mucho En Pachá en Longa Él ganó también Qué Chévere Saber Como reparto De conductor Me encantan los premios que dieron Porque hay muchas personas Que se dejan de lado Y son parte de un equipo Y le dieron la oportunidad De que puedan ganar También tenemos ahí A Jacqueline Enrique Que ganó con su programa de cocina El show de Raymond y Miguel Que ganó como contenido De programa de humor También Miguel Céspedes No, ganó Miguel Céspedes Ganó Miguel Céspedes Como figura principal De programa de humor Este me sorprendió un poco No voy a decir nada Porque yo realmente No consumo su trabajo Sé que estaba Aldi en la televisión Pero Manolo Zuna Ganó en el renglón De humorista De reparto De programa de humor Eso es por Vale por tres Como no consumo El trabajo Me lo encontré como Oh Pero realmente sí Él hace mucha Mucha comedia Él está haciendo muchas El 2019 fue un año Para Vale por tres Que hicieron muchas Fue un buen año Para ellos También mucha controversia Y muchas cosas Ahí está Raulito Ahí está Raulito También Él estaba nominado Raulito estaba nominado También y Gaby también Más Roberto ganó Como contenido de programa Largo de fin de semana Eso es un segmento Que no le habían puesto Un nombre así Largo de fin de semana Daniel Zarco Presentador de programa Largo de fin de semana ¿Por qué tú te dirías Sí? Porque yo me imagino El Pacha Porque el Pacha Lo quiere todo para él Y no es así Porque el programa Del Pacha Es el Pelear Decir Insultar Insultar Luego hacer la tribuna Decir que él Le debe su carrera A todo el mundo Sí Ahorita está yo Le debo mi carrera De la parándula Sí Él no sabe De quien yo soy Paloma Si va al programa Le va a deber la carrera Le va a deber la carrera Entonces ¿Qué hacemos? El nuevo diputado Bolívar Valera Ganó como conductor De reparto de programa Largo de fin de semana Que es más Roberto Esos son renglones Que no se tomaban en cuenta Que el soberano No tomaba en cuenta Esos renglones Y eso está muy bien Y eso está bien Porque son jóvenes Y yo tengo una motivación Que claro está Que están trabajando Que van todos los fines de semana Que son parte del equipo Y que no es solamente El presentador Tú necesitas un equipo Que conecte Es correcto Porque quizás yo no conecto Con un grupo Pero este sí me conecte Y así yo logro tener más público Totalmente de acuerdo contigo Entonces Arti Medio Ganó Que Arti Medio Es una página Que yo le doy siempre Me nutro de ellos Y le doy su crédito Porque Nuestro trabajo A otro nivel A otro nivel Me encanta Ganó como programa De farándula Samir Saba Ganó muy profesional Ese niño Me encanta Él ganó como programa De farándula Conductor de programa De farándula Con famosos insights Y José Ángel Morgan Me encanta José Ángel José Ángel A mí me encanta Y con todo el respeto Que se merece Porque fue donde Él empezó Para mí Ya los dueños del circo Él le quedó pequeña Yo siento que José Ángel Ya debería de tener Un segmento De propio O sea Es una cosa Ese niño Cada vez que él va a dar Una noticia Él dice el nombre Completo del artista Pero completo O sea Yo he conocido Famosos de aquí Que yo no sabía Cuál era su segundo nombre Y se sabe la historia A mí me encanta Él fue el que ganó Como Conductor de reparto Por los dueños del circo Y los que más ganaron premios Fueron Dominica Agostal Que ganaron como contenido De reality show Pamela Suez Como conductora Nash Labogar Como conductora de reparto Tuto Guerrero Como productor O sea Ellos fueron los que más ganaron Realmente Bueno Fue el El reality show del año Hay que decirlo Pero Pállaman Qué bonito Entonces Yo Ahora que tú estás hablando De eso Qué bien Que muchas Muchas cosas Que aquí ni siquiera Tomaban en cuenta Mira ahora Los programas de farándula Los conductores De programas de farándula Aquí no se tomaban en cuenta Porque quizás no lo ven como algo importante ¿Quién produjo eso Paloma? Al velo Ah no me digas Al velo Sí Noche de luz Ganó como contenido De programa de entrevista También ganó su productora Y en Santiago Francisco muy diferente Francisco Vázquez Ganó con su programa Que por cierto Se llevó como dos Sí se llevó dos Que Francisco va a ser el conductor Junto Karina Ala Rauli De Dominicana Got Talent Ahora ¿Usted sabe cuándo comienza eso? En diciembre Que todavía no han dicho el día Pero ya empezaron a grabar Que Pamela Sued Es la nueva jueza Ella me encanta Pamela me encanta Le tengo un respeto Y obviamente Pero yo entiendo No por Pamela Pero no era Pamela Que debía de ser la jueza Necesitaban poner un cantante Gracias Porque si tú vas a llevar Personas que van a cantar Y tú tienes a Nashla Tú tienes a Miguel Césped Y tienes a ¿Cómo que se llama? Ay Dios mío El bailarín Eh El productor de cine El productor Perdón Que ahí me Se me olvidó el nombre de él Hicimos un blackout ahí Entonces él ¿Cómo se llama el productor de cine? El direcito flaquito Eh Muy famoso Que produce Mira pero lo borré el nombre de él Que incluso tuvo Le dio Que se estuvo al morir Con el cobing Dios mío Dice un blackout Realmente Él mismo nos va a matar Bueno Uno de los productores sobresalientes Y bailarín Y bailarín Escúsanos Wadi 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 O sea si tienes a Wadi Jaques Que te va a juzgar el baile Ajá Tienes a Miguel Que te va a juzgar la comedia Ajá Tienes a Nashla Que te va a juzgar quizá la actuación Tienes que poner un cantante Porque tú tienes cantante Entonces Pamela Viene siendo igual Casi igual que Nashla Que es la locacía Milagro Que quizás Conducción Cómo se maneja Pero tú necesitas un cantante Si ya está grabado Ya no se puede No 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 Pamela Ya empezaron a grabar Pero entonces ahí viene la voz La voz dominicana Que no sé por qué le ponen The Voice Porque en México es La Voz La Voz O sea tenemos que comenzar Si es The Voice en Estados Unidos Y en España Y aquí es La Voz Tenemos a Mili Quesada Que va a ser la jueza Nacho Permanente Si Nacho Ok Y Juan Mangán Juan Mangán Porque yo lo relajo Yo cambio los nombres En la página a veces En forma de broma Y cuando no me lo sé Yo digo Juan Mangá Larga Porque no me acuerdo del nombre Es que es un productor Que él como cantante No fue tan bueno Pero como productor en España Es muy bueno Entonces Y Frank Frank Reyes ¿Quién quién? Frank Reyes ¿Qué va a ser Frank Reyes? Tu príncipe Él va a estar en la parte De él también como juez De la música Ahí tú tienes Un equilibrio Porque tienes a Nacho Pero son muchos Como que son muchos No son cuatro Siempre tiene que haber cuatro Ah ok ok Entonces ahí tú tienes un equilibrio Tienes a Frank Reyes Por si van bachatero Tienes a Mili Quesada Por el merengue Tienes a Nacho Por el reggaetón Y tienes a Juan Porque es un productor musical Hay un equilibrio Una variedad De jueces O sea hay un muy buen equilibrio Pero aquí de nuevo Volvieron a hacer lo mismo Y Pamela me encanta Pero entiendo que debían De poner un cantante Yo estoy de acuerdo contigo No porque Una cosa no tiene nada Que ver con la otra Es una realidad Totalmente Bueno y esta noticia Es como positiva Pero amarga Que es que Ustedes saben La joven que le echaron El ácido del diablo En la cara Cardi B ofreció 10 mil dólares A quien Primero Santiago Matías A lo que ofreció 300 mil pesos A quien agarrara A los delincuentes Lo agarraron Él entregó Los 300 mil pesos Y luego Cardi B ofrece 10 mil dólares Como ya Él entregó Los 300 mil pesos Lo que hicieron Fue que los 10 mil dólares Se los dieron a la familia De ella Ah si yo lo vi Si Él entregó formalmente Si la foto Con la familia Formalmente Ella Está viendo colores La joven Está viendo colores Está como pudiendo ver O sea que Es probable que No va a quedar ciego Paloma Ya lamentablemente Tu amiga La productora general De aquí No está diciendo Que el time se acabó Pero vamos a darle Noticia de Que yo entiendo Que La última noticia Que realmente Es muy bueno Y es que La bachatera Yanina ¿Ya cómo es? Yanira Yanira Ella dijo Que los artistas Tienen que reinventarse Yo lo veo muy bien Si Es verdad Yanira dijo Que invita a los bachateros A que tienen que Reinventarse Yanira la exclusiva Es dura Ella invitó al gremio De bachateros A reinventarse En tiempo de pandemia Nuestra carrera artística Aún no termina Es por eso Que debemos unirnos Para continuar Mejorando nuestra música Aún sea de manera virtual Para defender la cultura Yo entiendo Que los artistas Lo están haciendo bien Y ella lo dijo muy bien Totalmente Y que sigan Que hagan sus conciertos virtuales La gente está Pagando Por ver conciertos O sea que Si se lo pagan A los extranjeros Que se lo pagan A los dominicanos La señora Haga el contrato Paloma De verdad Te quiero ver de nuevo De verdad que sí Para nosotros Va a ser un gran placer Señores Si quieren verse así Feo como yo Vaya la barbería Don Teo 809-792-7880 Pude leer desde lejos Vamos a Recuerden que El mejor ahí Es Ariel Pregunto por Ariel Ya Buenas noches Muchísimas gracias Gracias a usted Por la invitación Y no solo eso Sino que tuve el privilegio De conocerte en el día de hoy Igualmente Espero Más o menos Que te cayera Que sea la mitad De lo que tú me caíste a mí De lo bien que me caíste Igualmente Señores Así es Ahora lo grisalte Y vuelve mañana A las mismas horas 10.30 de la noche Por aquí Por el canal 25 Bendiciones